A esta hora con la coronilla de la Divina Misericordia, uniéndonos al corazón triste y sufriente de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Porque el Papa sufre con su pueblo, con el pueblo de Dios, así como Cristo sufre con la Iglesia y sufre con la humanidad. Ante los crímenes de la guerra, ante las muertes y devastaciones que todavía se siguen viviendo por el coronavirus, Jesús, nosotros Señor nos elevamos a ti en oración y ayuno, manteniendo esta relación contigo por medio de la oración y la relación con nosotros mismos como hijos tuyos por medio del ayuno, fortaleciendo la voluntad. Unámonos en un momento de oración en silencio, de recogimiento, escuchando una pequeña instrumental, unos cuantos segundos para reflexionar sobre lo que significa la hora de la Divina Misericordia, lo que significa ser misericordiosos y pidiéndole perdón a Dios de corazón por nuestras malas actitudes, por nuestras cosas de egoísmo, de vanidad, que nos apartan de Dios, que nos apartan del hermano. En un momento de silencio y antes de contemplar la coronilla, hagamos oración. Amén. Amén. Y con el corazón alegre, rebosante de frescura, de un nuevo aire, renovado por el Espíritu Santo, sabiéndonos perdonados por Dios y muy amados por Él, nos encomendamos a su Divina Misericordia, con la coronilla de la Divina Misericordia. Y nuestro Señor Jesucristo, a la hora de las 3 de la tarde, le reveló a Santa Faustina Kowalska, que la sangre y agua que brotaron de su corazón, se convirtieron en una agotable, infinita fuente de misericordia, para nosotros y para el mundo entero, enseñándonos una oración tan poderosa como sencilla. Jesús, yo confío en ti. Qué ejaculatoria más hermosa, qué frase más hermosa para estos momentos de dificultad, en donde a veces no sabemos lo que debemos hacer o cómo hacerlo. Hay que confiar en el Señor y pedir su ayuda. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y es que Jesús nos invita a que a las 3 de la tarde nos sumerjamos en el misterio de su misericordia, en un misterio de amor, en un misterio siempre nuevo, del amor del Padre por su Hijo, del Espíritu Santo, que es la fuerza viva de la Iglesia y de Jesucristo, que es nuestro Salvador y Señor. recordando a la tierna familia de Nazaret, que nos renueva el ser familia, que nos da el modelo de ser familia, San José como padre, la Virgen María como madre y el niño Jesús como hijo. Porque en el pie de todo, estos problemas que se viven en la base fundamental, está la familia, hay problemas en la familia, la familia agoniza y por ella vamos a orar, por nuestra familia en primer lugar, por nuestros más cercanos, vecinos, amigos, conocidos. Oraremos por las familias de Venezuela, del mundo entero, por las familias de Ucrania, de Rusia, por este conflicto bélico, por la familia humana, por el fin de la pandemia, de la enfermedad, de la muerte, para que la vida, la vida de Dios, la vida en santidad, que es la verdadera alegría, se manifieste en todos nosotros y nos haga libres la palabra del Señor. Iniciemos la coronilla de la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha a Dios Padre Todopoderoso. De allí he de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7? El Señor es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú que eres bueno, Señor, que nos conoces, porque confiamos en ti. Fortalécenos en estos tiempos de angustia. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor Jesús, tú conoces nuestro dolor y sufrimiento. Tú sabes por lo que está pasando en la humanidad en estos tiempos. Te pedimos que nos consueles, que nos transformes, que nos liberes. Que consueles a estos corazones afligidos por tanta muerte y destrucción por el pecado, Señor. Y que renueves nuestra vida, que renueves nuestro pensamiento, que renueves nuestra forma de vivir para buscar y encontrar la paz, la verdadera paz que solo viene de ti, Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús yo confío en ti escrito está en el libro del profeta Jeremías capítulo 31 versículo 3 con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia este es tiempo de misericordia y de gracia hay que aprovechar la misericordia de Dios mientras está cerca de nosotros este es tiempo de volver a papá Dios a mamita María, a la iglesia de ir a misa, de confesarnos hacer una buena confesión de poner las cosas en orden porque muchas veces queremos aparentar orden y buena conducta afuera pero en el corazón es donde debe haber orden y paz como podemos buscar paz como podemos pretender que en el mundo haya paz si no hay paz en nuestro corazón si no aprovechamos la misericordia divina aprovechemos la misericordia divina el amor del Señor de Jesús el buen pastor Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo nuestro Señor Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero tenemos nuestra línea telefónica abierta querida audiencia para los que deseen llamar y continuar con nosotros el rezo a la coronilla a la divina misericordia pueden hacerlo al 0424 7041 repito nuevamente pueden llamar al 0424 7041 430 atenderemos sus llamadas y podrá participar con nosotros en la coronilla de la divina misericordia aló aló muy buenas tardes de su nombre y donde nos llama por favor espere un momento que tenemos un inconveniente aquí con el audio pero ya estamos solucionando un inconveniente aquí con el audio Aló, ¿me escucha? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Su nombre de dónde nos llama, por favor? Ah, hermanita, cuénteme, ¿cuál sería su intención en este momento para continuar con el rezo de la coronilla? Señor, que nos ayude en este comienzo de estos 40 días a tener una conversión sincera con Él. y nosotros le damos a él y nosotros permitirnos que él sea ese amor que tantos necesitan a nivel mundial por el peso de la guerra en Ucrania y Rusia por Vladimir Putin para que el sagrado de Jesús y de María obren en el corazón de él Amén Amén hermanita, nos unimos a todas estas intenciones recordando lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Mos capítulo 5 versículo 14 buscad lo bueno y no lo malo para que viváis porque así el Señor Dios de los ejércitos estará con vosotros reflexionemos también que es verdaderamente lo bueno lo agradable, lo santo ante Dios sino nada más que la caridad la misericordia como él mismo nos ha enseñado con esta maravillosa imagen que nos ha dejado en el cuadro de Jesús de la divina misericordia Amén Amén Empezamos por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús, yo confío en ti Muchas gracias, hermanita En la orden que es a ustedes, Dios los bendiga Amén Así como la hermanita acaba de llamar y participó con nosotros Usted también puede hacerlo Al 0424-7041-430 0424-7041-430 ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos hace reflexionar? En el Salmo 37-74, el Señor nos recomienda Nos recomienda al salmista Deleítate a ti mismo en el Señor Y en el Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres conseguir lo que tu corazón anhela y desea? Busca al Señor, busca al Señor Deleítate en Él Que Él te guía A la felicidad A la tranquilidad A la mansedumbre Él te conduce Como una gallina conduce a sus polluelos Como un pastor guía a su rebaño Como un padre cuida a sus hijos Así es el Señor Para su pueblo Y Él es Señor de todos No de unos, sino de todos Padre de todos Y Padre de misericordia Muy buenas tardes Buenas Buenas Por favor, ¿podría bajarle un poquito a su radio? Ya Ok, muchísimas gracias ¿Tu nombre de dónde nos llamas, mi niña? De Canelles De Canelles ¿Cuál es tu nombre? Antonella Bienvenida, Antonella ¿Cuántos añitos tienes? Nueve años ¿Nueve añitos? Ay, Antonella Me siento muy agradecido con Dios Por tu vida Porque eres una niña orante Una niña que hace que las oraciones Lleguen derechitas al cielo ¿No me acompañarías a rezar la coronilla La misericordia En la última casa, por favor? Sí Bueno, vamos a iniciar Yo hago la primera parte Y tú respondes Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero ¿Sí? Ok Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por favor, retírate un poquito de la radio O si lo puedes apagar también Ten misericordia de nosotros Gracias Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Santo Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal De misericordia a nosotros en el mundo entero De misericordia a nosotros en el mundo entero Amén Muchísimas gracias Antonella, Dios te bendiga mi niña Gracias, Amén Amén Así como Antonella llamó y nuestra hermanita anteriormente también Pueden seguir llamando y participar Participar en el rezo del Santo Rosario Esta tarde de jornada de oración Y los invito después de la jornada de oración del Santo Rosario A que se queden a sintonizar O si tienen la oportunidad de asistir a la Santa Eucaristía Que vengan, vengan acá a Radio Natividad Y les recibiremos en la Santa Eucaristía del Miércoles de Ceniza Una gran oportunidad para encontrarnos con el Señor Recordándoles que habrá el sacramento de la confesión Para todos los que deseen limpiar la casa Y poner en orden las cosas Aquí, en el corazón Donde más importa Donde está verdaderamente la salvación del hombre Porque es en Jesucristo y en el sagrado corazón Donde está la verdadera salvación y felicidad Vamos a hacer la oración a Jesús de la Divina Misericordia Para finalizar la coronilla Y después estaré atendiendo otra llamada De quien quiera acompañarnos Vamos a realizar las letanías a la Divina Misericordia Oremos con fe Encomendándole al Señor nuestra necesidad Pongámonos en la mano, en el corazón Recordando las palabras que dijo el Señor Pedid y se os dará El que pide recibe Pero pedid con fe No nos cansemos de pedir Porque si hay una forma De ser agradecidos con Dios Es Pidiéndole Para que nos ayude Y luego Proclamando sus maravillas Y su ayuda Porque que le vamos a entregar al Señor Nosotros Que podemos darle al que es Dios Solo podemos amarlo Porque Él ya nos ama Solo podemos dejarnos ayudar Y pedirle su ayuda Porque es que un corazón enamorado Solo quiere el bien para quien ama Y dejándonos amar Es la mejor forma de agradecer a Dios ¿Y cómo nos dejamos amar? Dejándonos que Dios nos ayude Y pidiéndole la ayuda Porque muchas veces Muchas veces No nos dejamos ayudar Ni por Dios Ni por nuestros padres Ni por nuestros hermanos Ni familiares o amigos Y pensamos que podemos hacerlo todos solos Oren conmigo mis hermanos Dulcísimo Jesús Inflama mi amor por ti Y transforma-me en ti Divinizame Para que mis obras te sean agradables Que todo lo que obtenga El poder de la santa comunión Sea para el bien de mis hermanos Y la santificación de mi alma Amén Pueden llamarnos al 0424 7041 430 Para que me acompañen a rezar Las letanías A Jesús de la Divina Misericordia Mientras me llaman Mientras recibo la llamada Les comparto La Palabra de Dios Que nos dice el Señor En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 6 Versículo 33 Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Serán Añadidas Muy buenas tardes Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes Buenas tardes ¿Tu nombre y dónde nos llamas? Antonella Llamo de la Avejal de Palmira Bienvenida Antonella ¿Cuántos añitos tienes? Ocho Ay Antonella Me alegra muchísimo Que nos llames Para que ores con nosotros Porque la oración De las niñas como tú Van derechito al cielo A los brazos de Papá Dios ¿Tienes alguna intención? Sí Dinos Por mi mamá Por mi papá Para que se puedan venir Por mis abuelos Por mis tíos Por mis... Antonella Se cayó la llamada ¿Podrías volver a llamar? Por favor Estaré aquí pendiente Para recibirla Recordemos Lo que nos decía el Señor Más buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Antonella Sí Ah, listo Sigue contándonos Al corazón sagrado Y misericordioso de Jesús ¿Cuáles son tus intenciones? Por todos los que están enfermos Por los que están en camita Por el Papa Francisco Por todos los papas Que están enfermos ahorita Que Dios los bendiga Para que se puedan sanar Amén A cada petición Tú vas a responder Después de mí ¿Sí? Primero Señor Ten piedad Y después Cristo Ten piedad De nosotros ¿Sí? Sí Letanías a la divina misericordia Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Y ahora repites Después de mí Lo que yo diga Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúña Ahora vas a decir Ten piedad De nosotros Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Prueba por nosotros Ten piedad De nosotros Cuando Diga la petición Tú vas a decir Confiamos en ti Misericordia divina Quebrotó del seno Del padre Confiamos en ti Misericordia divina Supremo atributo De Dios Confiamos en ti Misericordia divina Misterio Incomprensible Confiamos en ti Misericordia divina Insondable para todo Entendimiento humano O angélico Confiamos en ti Misericordia divina De donde brotan Toda vida y felicidad Confiamos en ti Misericordia divina Más sublime Que los cielos Confiamos en ti Misericordia divina Fuente de estupendas Maravillas Confiamos en ti Misericordia divina Que abarcas Todo el universo Confiamos en ti Misericordia divina Que bajas al mundo En la persona Del verbo encarnado Confiamos en ti Misericordia divina Que chorreaste De la herida abierta Del corazón de Jesús Confiamos en ti Misericordia divina Encerrada en el corazón De Jesús Para nosotros Y sobre todo Para los pecadores Confiamos en ti Misericordia divina Impenetrable En la institución De la Eucaristía Confiamos en ti Misericordia divina Que fundaste La Santa Iglesia Confiamos en ti Misericordia divina Que instituiste El sacramento Del bautismo Confiamos en ti Misericordia divina Que nos justifica Por Jesucristo Confiamos en ti Misericordia divina Que nos abarazas Especialmente En la hora de la muerte Confiamos en ti Misericordia divina Que nos das La vida inmortal Confiamos en ti Misericordia divina Que nos acompañas En cada instante En nuestra existencia Confiamos en ti Misericordia divina Que nos proteges Del fuego del infierno Confiamos en ti Misericordia divina Asombro para los ángeles Incomprensible para los santos Confiamos en ti Misericordia divina Presente en todos Los divinos misterios Confiamos en ti Misericordia divina Que nos rescatas De toda miseria Confiamos en ti Misericordia divina Fuente de nuestra alegría Confiamos en ti Misericordia divina Que le da A la nada La existencia Confiamos en ti Misericordia divina Que abarcas Todas las obras De tus manos Confiamos en ti Misericordia divina Que coronas Todo lo que existe Y que existirá Confiamos en ti Misericordia divina Que en la que estamos Todos sumergidos Confiamos en ti Misericordia divina Dulce alivio Para los corazones Quebrantados Confiamos en ti Misericordia divina En la que descansan Los corazones Y los miedos Donde se encuentra La paz Confiamos en ti Misericordia divina Que infundes Esperanza Contra toda esperanza Confiamos en ti Y vas a decir Después de mi Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Perdónanos Señor Ahora escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Escúchanos Señor Y por último Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas los pecados Del mundo Ten piedad de nosotros Repite conmigo Dios eterno Dios eterno Cuya misericordia Es infinita Cuya misericordia Es infinita E inagotable El tesoro De la compasión El tesoro De la compasión Mídanos benigno Mídanos benigno Y sobre nosotros Y sobre nosotros Infunde tu misericordia Infunde tu misericordia De manera De manera Que en los momentos difíciles Que en los momentos difíciles No desesperemos No desesperemos Ni nos desalentemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y que el Señor de la Divina Misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Antonella. Dios te bendiga a ti, a tus padres, a tu familia. Amén. Y agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy, que estuvieron con nosotros en el resto de la coronilla de la Divina Misericordia. Queremos agradecer especialmente a nuestros hermanos que participaron en las llamadas, a todos aquellos que llamaron pero que su llamada no conectó. Quiero que sepan que sus intenciones están en el corazón misericordioso de Cristo. Créanlo así y así lo recibirán, porque el Señor nos lo prometió, que hasta ahora de gracia y de misericordia no dejaría de oír nuestras súplicas y nos concedería todo lo que le pidamos con confianza. Porque un alma que confía es un alma que agrada a Dios, que verdaderamente agrada al Señor. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Sigan en sintonía, acompáñenos en esta jornada de oración. Acompañemos al Papa en el ayuno, en la oración, por la paz del mundo, por la paz de nuestro corazón y por nuestra propia conversión. Y a las 7 de la noche recuerde la Santa Eucaristía, si tiene la oportunidad, venga, que casita de oración le espera con los brazos abiertos. Nuestra Madre la Virgen María de Jerusalén quiere encontrarse con ustedes. Y Jesucristo en la Eucaristía está muriéndose de amor por cada uno de ustedes que me escuchan. Tendremos el sacramento de la confesión, hacer que se confiese, se comulgue y verá cómo cambia su vida. Si lo hace con amor, si lo hace de corazón y con la fe puesta en Jesucristo nuestro Señor. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Paz y bien, que el Señor les dé su paz. San José ruega por nosotros. Virgen Santísima, acompáñanos en el camino. Jesucristo en ti confiamos. Amén.